Decenas de mujeres le hacen frente al mal social de la violencia doméstica en Puerto Rico, crudo testimonio de esta representante de la Cámara en esta edición. Con nuevas oficinas, los veteranos de Puerto Rico los llevo hasta las mismas y los invito a conocer a este empleado del Departamento de Ornato y Obras Públicas de Bayamón, quien da grandes enseñanzas a todos los que saluda. Saludos masivos, mis queridos y respetados amigos y bienvenidos oficialmente a la nueva edición de la revista informativa más compartida, comentada y humana que existe en toda la hermosa Isla del Encanto, FM News, que es de aquí como el Coquí. Y con toda la razón, pues es sinónimo de compromiso inquebrantable con los 78 municipios por igual, porque tiene muy bien puestos los oídos en el palpitar de cada necesidad y suscriptor de la empresa familiar y netamente puertorriqueña First Medical. En otras palabras, de la bandera de la salud absoluta de Puerto Rico y propulsora de la mejor calidad de vida. Y ya con lo anterior en mente, a continuación los dejo con la dosis motivacional. Este año, démonos a la tarea de soñar en grande. Ya es hora de darle forma a una idea, por más inalcanzable o difícil que parezca decristalizarse, de que esa idea se convierta luego en un hermoso sueño. Y finalmente, de que la trabajemos con amor, con fuerza e incansablemente. Todo, pero todo en esta hermosa y preciosa vida, es posible de lograr, por supuesto, si le ponemos todo nuestro empeño y nuestros deseos de triunfar y salir hacia adelante. Mientras tanto y más adelante, en la presente edición de FM News, les presento las imágenes de este simpático empleado de mantenimiento del municipio de Bayamón quien le da la más grande de todas las lecciones de vida a quienes lo tienen de frente. No se lo pueden perder. Siguiendo con temas de crecimiento y grandes testimonios de vida, si hay alguien que puede hablar perfectamente de los mismos, es la representante del Distrito 38, que comprende los municipios de Carolina, Trujillo Alto y Canóvanas, Wanda del Valle Correa, quien conoce en carne propia el crudo significado de la frase violencia doméstica, a tal magnitud que lo utiliza para ayudar a miles de víctimas en todo Puerto Rico a salir del llamado círculo vicioso. ¿Cómo usted logró salir de las garras de la violencia doméstica? Buscando las herramientas, buscando ayuda con los grupos de apoyo de mujeres que habían sido víctimas y se convirtieron en sobrevivientes y estaban ayudando a otras. Así que ese apoyo es bien necesario desde las sobrevivientes hasta ante unas víctimas. Corriendo por mi vida me tuve que mudar, me tuve que ir de mi entorno, de mi área. Yo soy del área oeste y terminé viviendo en Carolina hace 22 años. Es difícil porque están envueltos emociones, están envueltos sentimientos, están envueltos miedos, están envueltos en la soledad cuando se va a tomar la decisión de salir de un proceso y además hay mucha manipulación emocional. A las víctimas que no se ven por vencida, que siempre hay una oportunidad, pero mucho más allá a las agencias pertinentes, que nunca le den la espalda a una víctima y que estén para ella, porque no es fácil. Y si 20 veces ponen la denuncia y 20 veces la quitan, que tengan compasión y puedan entender lo complicado lo que es para una mujer salir de un círculo de violencia. La Cámara de Comercio del Veterano tiene un rol sumamente importante en Puerto Rico, pues además de contribuir gigantescamente a la economía del país, ayuda al desarrollo empresarial de cada miembro que integra la misma. El Centro de Gestión Única es, como dice la palabra, única. Es no tan solo única porque es el centro donde tú puedes obtener distintas alternativas para el veterano, pero es única porque es la única que hay en San Juan. Es decir, que por primera vez nos han dado la oportunidad de tener un centro donde cada veterano pueda venir a buscar distintos tipos de información, no tan solo de la administración de veteranos, pero también puede tener distintos tipos de información de lo que le ofrece el municipio de San Juan en este caso. Así que el Centro de Gestión es un sitio de compartir información, pero a la misma vez compartir oportunidades para que el veterano pueda tener su casa, o el veterano pueda tener, si es homeless, pueda salir de estar en un carro viviendo, no tener compañía, si necesita un servicio de ama de llave, nosotros le podemos proveer un servicio de información para ama de llave, si necesita algún tipo de problema con compensación. Otra cosa también es que es la visión del veterano. Nosotros muchas veces pensamos en los veteranos, pensamos en el veterano que está buscando una compensación, o que no tiene la facilidad, o se está quejando porque el hospital está bien o no, pero hay veteranos como yo, que decidí tener una empresa. Entonces, como empresarios también, hay veteranos que están involucrados en distintas empresas. Entonces, si nosotros los veteranos podemos organizarnos como empresarios, podemos accesar fondos para nosotros poder trabajar la limpieza de vieques, podemos trabajar distintos proyectos, porque nosotros estamos validados para poder hacer eso. Y una de las gestiones que se está haciendo es validar al veterano como un empresario para poder hacer negocios con el gobierno federal. Hay 44 mil veteranos de 65 años o más en Puerto Rico. De esa edad, el 20% están bajo los niveles de pobreza del veterano. Así que hay una cantidad de veteranos que no tienen acceso a muchas de las alternativas económicas que muchas personas necesitan. Así que, si hay alrededor de en Puerto Rico ahora mismo 108 mil veteranos, mal contado. Esos 108 mil, si tú multiplicas cada veterano, conoces por lo menos cinco personas. Así que, cuando tú conoces un veterano, conoces un familiar, conoces un hermano, conoces un tío, que Fermedical les da un buen servicio a toda la familia del puertorriqueño. Así que, Fermedical es como si fuéramos nosotros los veteranos también. Así que la gratitud es mutua. En hora buena, la vida da muchas vueltas y si no es así, pregúntenle al respetado y carismático licenciado Carlos Ruiz Irizarry, quien hace ya siete años se levanta, escuchen bien, todos los días junto a su amada esposa a las tres de la madrugada para darle vida a 30 distintos tipos de exquisitos panes y a decenas de dulces en el área de Hato Rey. Los que vende en un cerrar y abrir de ojos, pues la verdad, son sumamente sabrosos. Bueno, comenzó como una forma de liberar el estrés de la profesión. Siendo como abogado, precisamente en litigio, el tema del estrés es un factor bien importante. Y comencé a hacer el pan como una forma de liberarlo. Eso, con el tiempo, cada vez era más y más y más. Y comencé a dedicarle más tiempo al estudio de esa disciplina de la humanidad. Y entonces llegó el momento en que tenía más libros de panadería en mi casa que de leyes. Y eso fue una señal que en su momento me dio un hint de que algo estaba cambiando. Unido al tema de que en la profesión legal, en el litigio, es algo bastante cargado. Y la misión de un abogado litigante usualmente es destruir a su oponente, en un sentido. Tienes que ganar su litigio haciendo que el otro pierda. En el caso de un panadero, es distinto. Conocí a pan, por ejemplo. Ves cómo las personas se unen alrededor de una mesa y comparten el pan. Y ves sonrisas. Y ves cuentos. Y ves anécdotas. Ves historias. Así que eso fue creando un cambio. Interceptible en un momento para mí. Pero luego fue un indicio claro de que quería hacer ese cambio en mi vida. Y así fue que surgió todo esto. La verdad es que el negocio, gracias a Dios, fue exitoso desde el principio. Y eso me ocupó todo el tiempo. Así que no era responsable de hacer más cosas. Así que decidí, pues, dediqué a mes 6% del negocio, que es lo que hemos estado haciendo por 7 años ya. Mi esposa es fundamental en esta empresa, ¿no? Si ya no estuviera aquí, no fuera posible lo que hacemos. Así que igual nuestro niño, básicamente nuestro horario de trabajo se acopla al niño, ¿no? Tenemos que pasar tiempo con él, así que esa es nuestra prioridad. Mi esposa se encarga de él durante la mañana, yo me encargo de él durante la tarde. Y pasamos todo el tiempo que podamos con él, ¿no? Eso es nuestra meta. Cuando estábamos formando el negocio, yo comencé a identificar panes en distintos lugares que me atraían. Viajábamos a tomar cursos, probábamos panes en distintos lugares y sigo seleccionando lo mejor que encontramos en distintos países. Y de ahí surge nuestro menú inicial, ¿no? Así que comenzamos con 20 y tantos panes, luego hemos seguido aumentando. Se dan pedidos especiales del chef, por ejemplo, nos piden un pan de tal manera, de tal sabor, de tal textura, y vamos construyendo sobre eso. Así que tenemos a diario sé que renta panes, pero tenemos más aún en oferta que hacemos por pedidos especiales. Veo pan con romero, por ejemplo. Tenemos pan con sourdough, mazamate, que es muy clásico de la panería europea. Panes de chocolate, panes con nueces, panes con queso, panes con chocolate blanco. Toda la gama de croissants, de picanas, almendras, pistachos, chocolate. Tenemos panes de hamburguesa, el pan clásico ciabatta italiano, el baguette clásico francés. Una variedad enorme y cada vez crece, según lo que las personas nos piden y los clientes nos piden. Pero aquí el pan que llega a la casa está siendo elaborado tres días antes para que tenga esa consistencia y esos sabores puedan casar. Correcto. Utilizamos un método muy antiguo que es fermentación extendida. Esencialmente un pan nuestro lo toma tres días desde que se comienza a hacer hasta que se hornea. Y eso hace que los sabores naturales del pan resalten y vayan saliendo sin necesidad de añadir azúcar o grasa. Así que el sabor del pan naturalmente sale con el tiempo. Para mí el tiempo es un ingrediente más en el proceso de panificación. Y eso a la vez hace que el gluten vaya más diluido al organismo humano y es más tolerable por el ser humano. ¿Qué representa para ti ser parte de ese movimiento económico en Puerto Rico? Para mí es muy importante la responsabilidad de que las 30 personas que trabajan aquí tengan su sustento. Una de las cosas que más tensión nos puede poner a mí y a mi esposa como dueño del negocio es asegurarnos de que el dinero para pagarle a todas esas personas está todas las semanas. Así que para nosotros ver que ellos pueden pagar su carro y pagar su casa y darse sus viajes a algunos que nunca habían hecho eso antes. Es un gran honor y una satisfacción increíble. Una cosa es lo que se sueña y otra cosa es la realidad. Estar viviendo el sueño de aquel emprendedor que valga la redundancia soñaba con este tipo de negocio. Totalmente. Totalmente. Es un poco más complejo de lo que pensaba. El sueño está y lo estamos viviendo a plenitud. Pero también viene acompañado de otros retos que son más temas administrativos, temas de permisología y hay cosas como esas, ¿no? Que complican un poco los sueños a veces, ¿no? Pero el sueño está viviendo en plenitud totalmente como que habíamos. Se vale soñar en grande. Totalmente. Absolutamente. Tienen que ir. Y para finalizar con broche de oro a continuación les presento a uno de los empleados más felices del Departamento de Obras Públicas y Ornato de la ciudad de Bayamón y quien labora a diario en las espaciosas instalaciones del Paseo Lineal. Verlo es sinónimo de alegría y felicidad pues siempre tiene en sus labios una palabra que engrandece a los seres humanos. Señores, a mí me encanta ver la gente feliz. Este querido amigo está feliz. Me encanta ver la gente feliz. Saluda. Siempre, siempre. Que tengas un hermoso día y gracias por el trabajo que haces. Gracias, papá. Hermoso día. Mis queridos y respetados amigos es así como finaliza la presente edición de la revista informativa más vista, compartida y comentada en todo Puerto Rico FM News indiscutiblemente la número uno y no es para menos pues se hace con amor, entrega, empatía, humanismo, respeto y sobre todas las cosas experiencia y profesionalismo. A nombre de la gran familia de Forrest Medical la empresa netamente puertorriqueña y sumamente comprometida con la salud física y emocional del pueblo de Puerto Rico. Les doy millones de gracias por el enorme respaldo a esta propuesta informativa. Lo que tiene FM News nadie lo tiene porque somos de aquí como el coqui.